Manifestó la síndico municipal Luz María Garibay que se deberían de realizar nuevas estrategias de seguridad con el nuevo titular que tiene la Dirección Municipal de Seguridad Pública. El renglón de seguridad es un eje rector del plan de desarrollo municipal, es por lo que nosotros debemos de esforzarnos de trabajar, es una de las líneas que más obviamente nos preocupa. Nosotros quisiéramos que no hubiese ningún índice de electivo aquí, pero obviamente es parte del mismo movimiento de la ciudad. Es parte de la misma necesidad por la que ahorita atraviesan muchas personas, pero deberán de realizarse nuevas estrategias ahora bajo un nuevo mando que precisamente mejoren las condiciones y sobre todo la percepción que tienen los ciudadanos, que efectivamente ellos consideren y véanse seguros de que nosotros estamos como gobierno municipal todos juntos trabajando por la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Reconoció el trabajo de Cecilia Soto ante esta dirección y exhortó a su nuevo director a trabajar para el bienestar de Durango e incrementar que los duranguenses se sientan seguros en su propia ciudad. Mire, nosotros, al menos en lo particular, yo quiero reconocer el trabajo de Ceci. Ceci es una mujer que es entregada completamente al trabajo y eso creo que siempre se debe de reconocer. Y ahora, pues al licenciado Galván, desearle la mejor de las suertes, también sabemos que es un hombre de trabajo comprometido y nosotros como miembros del Cabildo Municipal, lo único que nos debe mover es el interés superior que es Durango. Durango y obviamente la seguridad de sus ciudadanos, que es por lo que nosotros debemos de trabajar. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.